Amigos, buena noche, nos encontramos aquí en nuestra casa Mi mamá preparó unos ricos y deliciosos tamalitos de pollo de cebrado en salsa verde Ya están listos, ahorita va a sacar unos para comérselos Hicimos el video con mucho cariño para todos ustedes amigos Para que visiten mañana a las 9 de la mañana nuestra página de Facebook El rinconcito de mi huasteca amigos Y puedan apreciar la receta que hizo mi mamá de estos deliciosos tamales de pollo de cebrado en salsa verde amigos Aquí está mi mamá que va a probar los ricos tamalitos Ahí están los tamalitos que va a probar mi mamá para que vean como quedaron de deliciosos Miren amigos Ahí están los tamalitos de pollo en salsa verde Pruebalo, vamos a ver como te quedó Ay, está muy caliente ¿Qué tal están? Muy ricos, sabrosos Miren amigos Allí están estos tamalitos de pollo de cebrado en salsa verde Y claro que no puede faltar el delicioso café de olla en esta hermosa tacita de barro Miren amigos Allí están Así que desde el último rincón de la huasteca potosina los saludamos con mucho cariño amigos Con mucho cariño los saludamos esperando que esta receta les guste Que la prueben, que la puedan hacer en su casa Es una idea muy, muy buena para este 2 de febrero, día de la candelaria Pueden hacer estos riquísimos tamalitos amigos El día 2 de febrero a los que les tocó la bendición Ahí está una buena idea de hacer tamalitos de pollo de cebrado en salsa verde Sabemos que cada estado, cada región tiene su manera de preparar los tamales amigos Aquí mi mamá les muestra esta idea Ella los prepara sencillos y muy prácticos Cada quien tiene su sazón y su manera de hacer las cosas Les repetimos siempre Ella los prepara de esta manera y a nosotros nos encanta como los prepara Están un poco picocitos, un poquito ácidos y están muy deliciosos amigos Mañana estará la receta en la página del rinconcito de mi huasteca Aproximadamente a las 9 de la mañana Para que visiten la página, le den su like Y compartan el video para que pueda ver más gente esta receta Que mi mamá preparó para ustedes con mucho cariño ¿Verdad mamá? Mándales un saludo a todos Saludos a todos los que nos están viendo Gracias Ahí está amigos Así que nos despedimos con esta bella imagen de estos ricos y deliciosos tamalitos De pollo de cebrado en salsa verde Saludos y bendiciones para todos ustedes Que tengan una excelente noche Hasta mañana amigos